Música Anderos de mis años no se dirían Es que mi amor no solo existe para ti Tú fuiste una canción de un hombre muy grande Sin experiencia en amén de amor Y en inocencia, que hay un favor de ver En vida, con el cambio y con el truco ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!